Los 6 mejores productos de juegos de cartas, descubre cómo jugar al lobo. Quería encontrar un juego de mesa que fuera divertido para jugar con mi familia los fines de semana y encontré el juego Little Secret. Fue un gran éxito. Este juego une estrategia, creatividad y juegos de palabras en un emocionante juego de cartas. Todos disfrutamos mucho descubriendo quién había cometido el crimen, pero también jugando al detective en la búsqueda de pistas. Incluso mi abuela se divirtió mucho con él. Este juego es muy recomendable para todas las edades. Estoy segura de que jugaré de nuevo pronto. Quedé encantado con el Cigomatic Hombre Slobo de Castronegro Nueva Edición. La experiencia del juego de mesa es emocionante, divertida y dinámica. El diseño de los personajes está detallado y el color es vibrante. El juego acontecimiento está bien organizado con una presentación cómoda de seguir. Tengo que admitir que este juego de mesa es adictivo y no me arrepiento de haberlo adquirido. Definitivamente, lo recomendaría a cualquier persona que disfruta de juegos de estrategia y de mesa. He probado el juego de preguntas para reírte de tus amigos y debo decir que es bastante divertido. Las cartas son fáciles de leer y las preguntas son realmente graciosas. Además, las pizarras y rotuladores son una excelente adición para que cada jugador pueda escribir sus respuestas. Este juego ha sido una excelente adición para nuestras noches de fiesta. Nos reímos mucho y definitivamente lo recomendaría a cualquiera que quiera pasar un buen rato con sus amigos. Gracias a República Bananera por crear este juego emocionante. Compré el Dixit Odyssey de Unbox Now y estoy muy satisfecha con mi compra. El juego de cartas en español y portugués es fácil de entender y jugar, incluso para aquellos que no están familiarizados con él. Las ilustraciones son hermosas e intrigantes, y la mecánica del juego es única y divertida. Me encanta como el juego fomenta la creatividad, y la imaginación al alentar a los jugadores a inventar sus propias historias a partir de las tarjetas de imagen. En general, recomiendo encarecidamente Dixit Odyssey para una noche de juegos emocionante y creativa. Recientemente compré el juego de cartas burro, y mentiroso y no puedo estar más contento con él. Me encanta que incluya dos juegos en uno, lo que lo hace aún más versátil para jugar con amigos y familiares. Además, vienen seis idiomas diferentes, lo que es perfecto para cuando tengo invitados que hablan diferentes idiomas. El juego es muy fácil de entender y las reglas son simples, pero aún así es muy divertido y siempre nos reímos mucho jugando juntos. Definitivamente recomendaría el juego de cartas burro, y mentiroso a cualquiera que busque un juego de cartas emocionante para disfrutar con amigos y familiares. He jugado YesOr no con mis amigos, y debo decir que ha sido una experiencia muy divertida y emocionante. Este juego de cartas tiene un formato único donde debemos adivinar las respuestas de nuestros amigos a través de preguntas intrigantes. Nunca antes había jugado un juego tan sincero y revelador. Además, el hecho de que esté en español lo hace más accesible para aquellos que no dominen el inglés. Sin duda, lo recomiendo como una alternativa fresca y entretenida para las reuniones o fiestas. Prueba YesOr no y verás cómo te engancha. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!